Darle la atención adecuada a niños y niñas sobre sus preocupaciones y necesidades es algo que poco a poco, aseguran expertos, se ha ido perdiendo en la sociedad mexicana y en las escuelas se han olvidado de impulsar programas de prevención del delito. La organización Reinserta alerta sobre el peligro que significa que las niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso a las armas, como sucedió en Torreón. Lo normal como sociedad es estar buscando culpables, estar buscando que si los videojuegos, pero creo que justamente hay que entender por qué nuestros niños tienen acceso a armas. De acuerdo con cifras de UNICEF, al menos el 56% de los homicidios de niños, niñas y adolescentes en México de 2016 a la fecha han sido ocasionados por el uso de armas de fuego. Hay que utilizar este caso para presionar al gobierno, para presionar a las escuelas, para presionar a la sociedad en general, de que voltemos a ver y le demos la importancia a los niños y a los adolescentes. La organización llama primero a generar una cultura de prevención del delito y una mayor atención en las problemáticas que enfrentan los niños y niñas en la actualidad, así como generar mecanismos de protección para los mismos. Tenemos que tener protocolos para que las maestras, los psicólogos en las escuelas puedan tener herramientas para detectar quienes están en riesgo, porque puede pasar esto, podemos hablar de cantidad de niños que se han suicidado, entonces hay que dar estas herramientas. Con información de Antonio Anistro, Heraldo Miragroup.